Con 26 metros de altura y un peso de 464 toneladas, se mantiene en pie desde hace 6 décadas el Monumento Nacional de Cristo Rey en los cerros de la capital Vallecaucana. La obra, que mide solo 4 metros menos que el Corcovado de Río de Janeiro, cumple años esta semana. Hacemos una muestra artesanal, gastronómica y cultural, donde hay recreación para los niños, hay recreación para los adultos, hay música, van a estar los coros, un grupo coral hermoso, que es digamos como la parte central, que está acompañando el rompimiento de la piñata, porque es que la fiesta es con pastel, con piñata, como todo cumpleaños que respete, muy chévere. Y en la muestra artesanal hay cosas de la zona rural, nosotros invitamos, hay mercado campesino, vamos a tener unas chivas que van a hacer unos pequeños recorridos por la zona rural, tenemos mucha recreación. La construcción, que en su momento tuvo un costo de 170 mil pesos, hoy en día requiere intervenciones en su estructura y alrededores, por lo que la Corporación de Hábitat y Entorno presentó a la Administración Municipal una propuesta para convertir el Monumento de Cristo Rey en la joya del turismo en Cali. Las obras tendrían un valor aproximado de 4 mil 500 millones de pesos. Hay una intervención de tipo constructivo, de ladrillo y cemento, como dice la gente, y otra parte ambiental. Lo que pasa es que el diseño que se ha construido, que hemos presentado, respeta mucho ambientalmente, solamente se impacta lo que ya hoy día está impactando, es que tendremos un buen restaurante, yo digo que un restaurante de cinco estrellas, pero para todos los bolsillos, tendrá un teatrino, una pequeña capilla, tendrá unos locales comerciantes que quedan en la pata del monumento, abajo, de manera que no se van a notar, y tendrá muchos jardines y tendrá organización de los vendedores de los ambulantes que hace mucho tiempo están trabajando en la zona. El objetivo de la celebración que inicia este domingo a las 11 de la mañana, no solo es conmemorar la instalación del monumento, sino también visibilizar el sector rural y hacer un llamado a la comunidad para que no se olvide de la importancia de esta, que celebra 50 años de paz luego de la Guerra de los Mil Días.